Unos documentos que les voy a dejar para que los lean y complementemos lo que vimos ya de DECON y de OPC, ¿no? Aquí yo tengo una presentación de OPC más genérica, más completa. La de pasada hablaba sobre OPC en Cuba. Aquí habla de OPC en general. Vale la pena que le echemos una miradita. Yo no quiero alargar más la teoría de OPC. Esto ya lo vimos, por obvias razones, por el tiempo y todo aquello. Pero sí es bueno que se lean todo esto. Que es el ActiveX, que es el CON, que es el DECON, que es el OLE Automatization, que son los beneficios. ¡Jala, chiquilla! Que son los beneficios. Hay como 12 beneficios, sí son 12. Y bueno, está más claro lo de los servidores, grupos e ítems, que vimos, cómo se hace. En fin. Y luego esto lo vamos a montar en un laboratorio para que lo podamos ver cómo se hace y cómo se configura. Ese es uno, que es la presentación. Y estos dos documentos que se llaman OPC como estándar y OPC conceptos fundamentales. En los conceptos fundamentales es un documento de 30 páginas, 32 páginas. Muy importante, donde se habla de todo, desde la historia del OPC, las definiciones, que es importantísimo, que es una alarma y que es un evento. Eso está por ahí definido. Los principios del OPC, las versiones del OPC, las aplicaciones del OPC. Todas esas cosas, esa estructura que también ya la vimos. Y bueno, todas esas cositas es bueno que las miremos y las reforcemos con lo poquito que alcanzamos. A ver qué días, ¿cierto? Pero es importante que lo tengamos. Este es el fundamento de los sistemas de escada. Este es el OPC, el fundamento del sistema de escada. Y como tal lo vamos a mirar así. Entonces aquí está, por ejemplo, que es OLE. OLE, que es CON. Todas esas cositas, por favor, lean esos dos documentos. No salgamos después el día de la evaluación, que eso no lo hayamos visto. Porque son temas generales, inherentes a lo que es el OPC y la formación en OPC. ¿No? Esos quedan en ese documento. ¿Qué son los, por ejemplo, los tipos de servidores de OPC que hay? Aquí están todos y definidos cada uno de ellos. Ese es en concepto. Y en OPC como estándar, que es un documento más científico, más hacia lo que son los buses de campo. Entonces también hay bastante información ahí. Este es de 30 y una página. Los dos de los rendedores son casi parecidos, pero tienen cosas diferentes. Entonces vale la pena que lo miremos, lo analicemos, lo leamos y aprendamos cosas nuevas. Por ejemplo, esto acá, mire. Estas cositas de acá, mire. Es ActiveX. Es API, que es Browser. Es un glosario, ¿no? Bien. Eso lo dejo ahí. Entonces, ¿cómo es que uno genera un servidor OPC a través de las herramientas que existen? Bueno, entonces le digo, herramientas que existen, por ejemplo, como el KepServer, que tenemos acá. Herramientas como el NI-OPC de la Vue, ¿no? Y herramientas como el OPC y el OPC de Unitronics, ¿no? Eso lo vamos a trabajar lo que más podamos para que podamos mirarlo. Bien. Este es otro documento que les voy a dejar más en la batería que vayamos a hacer nosotros. Es basado en este documento. Bien. Hoy voy a aprovechar para que miremos las pautas de diseño de los sistemas SCAR. Llamas diseño del sistema de control y monitoreo del proceso. No hay que ver con criterios para diseño del sistema SCAR. Diseño del sistema de control y monitoreo del proceso. Bien. La automatización industrial es la tecnología o conjunto de procedimientos que se llevan a cabo sin la intervención humana. Únicamente con la acción directa de los dispositivos eléctricos, neumáticos, entre otros, del sistema. Prácticamente todas las industrias alrededor del mundo poseen al menos un pequeño sistema automático. SCAR es un acrónimo que traduce supervisión, control y adquisición de datos. Supervisor y control, la data adquisición. Abonce tecnológico. La automatización industrial es la tecnología o conjunto de procedimientos que se llevan a cabo. Bueno, eso ya está. Fue como repetido eso. Herramientas para la implementación. Hardware de control. Normalmente, autómatas, PLCs. Cuando uno habla automata, habla algo más genérico. Una tarjeta de control, un computador especial para control, el PLC propiamente dicho, un Arduino. Todas esas cosas se consideran hardware de control para implementar sistemas automáticos. Software de programación. Cada uno de esos elementos que les nombré vienen con un sistema para poderlos programar. Porque uno lo que hace con un automata es programarle tareas para que él las ejecute a través de una secuencia de órdenes que se le dan por las entradas. Y produzca unas salidas que van a los actuadores que permiten hacer el movimiento del sistema productivo. Sistema de control y adquisición de datos. Pues ahí viene una estructura completa a lo que es adquisición y manejo de datos. Drivers de comunicación. Por supuesto, necesitamos drivers de comunicación para poder estar a tono con el sistema. Estos drivers de comunicación pasan a un segundo plano cuando hablamos de OPC. Eso ya lo vimos en la primera clase que tuvimos de OPC. Creo que fue hace 15 días. Protocolos de comunicación con las demás aplicaciones. Estoy a comunicar con otras aplicaciones. Todo esto lo encierra. Estos dos puntos últimos lo encierra. Y la computadora personal, por supuesto. Bien. Control automata PLC, hardware de programación. Sistema de control y adquisición de datos. Drivers de comunicación. Protocolos de comunicación con las demás aplicaciones. Y la computadora personal. Bien. La selección del PLC. La cantidad de instrumentos de medición que se utilizan. Entradas digitales y analógicas. Yo siempre manejo, para los criterios de selección de un PLC, es bueno manejar los dos criterios, tanto cualitativos como cuantitativos. ¿No? Recuerden que los cualitativos son aquellos que me dan... O los cuantitativos son aquellos que me dan las cantidades disponibles en el PLC, número de entradas y salidas, cantidad de puertos de comunicación, cantidad de memoria, cantidad de software para programación, la memoria de programa, la memoria de datos, el puerto de comunicación, los tipos de comunicaciones, entradas y salidas. Entradas analógicas, entradas digitales. Entonces, cuantitativo. Cuánti. Cuánti es cuánto. Cuantitativo no se involucra jamás el costo del PLC. A pesar de que es cuánto, no es una característica del PLC, es una característica del comercio. Hay que estar claro que cuando hablamos de costos del PLC, no va entre los criterios de selección cuantitativos, sino cualitativos. Y los cualitativos son unificación de marca en la empresa. Marcas reconocidas, servicios por venta, actualizaciones disponibles, cables de programación, software de programación, entre otros. Y el costo del PLC. Esas son cualitativas. Y las cuantitativas es cuánto tiene el PLC. ¿Qué tiene el PLC que me sirva? Memoria de programas, memoria de datos, cantidad de entradas y salidas, entradas analógicas y digitales, etc. Muchas cositas de eso. La cantidad de elementos de mano, de mando o regulación que existen. Salidas digitales, analógicas, bueno, entre los mismos. El tipo de interacción del operario con el sistema. Interfago humano-máquina. Esta de interfago humano-máquina es cuantitativa. Es cuántas interfaces tiene. Así sea una, así sea una pantalla, una HMI, eso es cuantitativo. Cuenta. Tipo de comunicación. También, si es RSV232, si es Moldu, si es Ethernet. Eso también es cuantitativo. O sea, todo esto que está aquí nombrado es cuantitativo. Consideraciones de costo. Esto es cualitativo. Esto sí ya es cualitativo. Servicio por venta. Software de programación, cualitativo. Y así sucesivamente. Bien, esto es un ejemplo de un, de un FANU. La General Electric, de un Nano. Como podemos tener ahí. Son equipos, por ejemplo, que vienen con entradas 110 o 220. Esto también es, es bueno tenerlo como cuantitativo. Si la alimentación es de 24, de 12, de 20, de 110, etc. Tres centrales digitales. Bueno, aquí hay varias cositas. Están seleccionando un PLC. Con los criterios que acabamos de ver. Que son cualitativos y cuantitativos. Esto es un ejemplo de un SCADA, un lockout. Lockout es de National Instrument. Lo mismo que tiene la VIEW. Es el National Instrument. Aquí como SCADA viene mucho más funcionalidades, etc. La arquitectura del lockout es basada en objetos y conexiones entre ellos. Objetos son representaciones de software. Tal como botoneras, contadores, etc. Esto lo vamos a ver ahí en una aplicación. Cada objeto encapsula una especificación, una funcionalidad. Bien. Implementación del sistema SCADA con lockout 5.1. Bueno, esto viene específico con lockout. Nosotros no trabajamos lockout, pero sí trabajamos la VIEW. Nos puede ayudar ahí de algo. Diseño de la interfaz hombre-máquina HMI. Recuerden que lo primero que hay que hacer es ese diseño de las HMI. No necesariamente sea una sola. Diseño de la interfaz gráfica. Lockout proporciona una extensa gama de gráficos metafilas con extensiones WMF y los bitmap con extensión BMP. Los que nosotros conocemos de mano en el PAIN. Entonces, ahí lo miramos, ¿no? Ahí lo tenemos. Mire, este es una serie de elementos disponibles para hacer nuestra gráfica HMI. Echamos una miradita al sol. Por ejemplo, aquí seleccionan tanques y está en toda la serie de tanques que existe. Bien. Configuración de la comunicación con el PLC. Entonces, para establecer la comunicación con el PLC, la propuesta de objetos drivers. Creación de los objetos. Nosotros aquí no vamos a trabajar con objetos drivers. Nosotros aquí vamos a trabajar con OPC. Esto ya queda obsoleto para nosotros, por eso lo voy a pasar por algo. Está creando los drivers para poderse comunicar con el automata. Nosotros no lo vamos a necesitar. Comunicación de KepServer. Ahora sí. Viene KepServer. Ahora sí, aquí aparece el KepServer, que es el OPC, como un servidor OPC para la CAU. Entonces, dice que lo que puede operar como un cliente OPC para comunicarse con KepServer a través de objetos OPC Client. ¿Cierto? Ahí lo tenemos. Esto es una configuración de una versión antigua. Vamos a ver cómo se ve ahorita actualmente. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que se hace ahí. El nombre. Nombre del servidor. Parámetros del grupo OPC. Está ahí un grupo. Pues tenemos nombre del cliente y aquí tenemos el nombre del servidor, el parámetro del grupo y luego los ítems. Tiempo de actualización, el tiempo de servicio al cliente. Aquí hay un ejemplo simple. Elaboración de jarabe, dice. Aquí hay una serie de mezcladores, una serie de medidores de flujo. Una serie de elementos, una tubería que va, que recoge aquí abajo a través de una válvula motorizada, etc. Aquí tenemos. ¿Cómo establecer los parámetros de ejecución del proceso? Bueno, de esos procesos normalmente hay un tablerito, ¿no? Al oprimir en alguna parte de esta, yo abro el tablero y tenga la botonera para poderlo actualizar, apagar, etc. Mezclar, colocar las recetas. Esto trabaja con base en recetas. Aquí está el tablero de inicio. Eso es lo que va, los ingredientes. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y eso hay que planearlas muy bien en un papel antes de nosotros desarrollar nuestra HMI. ¿No? Aquí están las dosis, miren. Esto es lo que llaman recetas, ¿no? La dosis. 15 kilogramos de agua. 15, 50 kilogramos de azúcar. Y 28 kilogramos de jarabe. Cada uno tiene un color específico, ¿no? Este azul es más dado al agua. Este blanco salpicadito es como azúcar. Y este como negrito es jarabe, ¿no? Hay un emburje allá. Esto también es importante poderle dar aspectos a los elementos que tengan mucho que ver con la realidad. Para nosotros tener una pantalla muy real. que el operador o el operario se pueda defender con eso por facilidad de colores, de dibujitos, de todas estas cosas, ¿no? Pero aquí están los agitadores. ¿Cuánto va a durar el agitador de jarabe prendido? Entonces, un minuto, 25 segundos. Este es solamente 25 segundos. Así es como se va desarrollando un sistema SCA completo. Y los datos, ¿cómo se van cargando? ¿Cómo se van cargando cada una de las cosas? Aquí hablan de picola, rosada, transparente. Y aquí, ¿cómo se cargan los datos desde una receta? Mira, aquí están las recetas. Receta 1, receta 2, receta 3, etc. Es una receta que está en Excel. Es un documento Excel que lo puede leer el sistema. No hay ningún problema. Porque para eso es el OPC. Y ya ha terminado el proceso. Las bombas son las que se encargan de acumular y guardar toda la carbonatación. Es poner el gas a la herida. La evaporización. Son evaporadores ya para mantenerlos calientes y eliminar ya cualquier elemento que se pueda dañar ahí durante el proceso de la gaseosa, el jarabe. Ahí están los evaporadores. Y el panel de control general, que normalmente se pueden hacer en frames, ¿no? Esos son frames que se hacen para distinguir qué es esto, qué son los sensores de paso, qué son los motores de inducción que están encendidos y apagados. Yo clasifico, miren, por finales de carrera, por sensores de peso y por motores de inducción, ¿no? Están clasificaditos, bombillitos, todas las cositas están disponibles ahí. Es una presentación muy sencilla. Es una presentación muy sencilla. Quiero mostrarles un buen tipo de mismo locado, ¿no? Lo que tengo aquí en las views es mismo locado. Lo que pasa es que locado lo venden específico como locado y no como las view. Bien, vamos a decirle que es un proyecto en blanco. Bien, ahí está. Vamos a darle aquí clic derecho y le vamos a decir que nos cree un OBI. Nosotros por ahora no vamos a hacer, nosotros por ahora no vamos a hacer la comunicación OPC todavía. O sea, la dejamos para nuestra práctica. ¿Cierto? Pero sí quiero mostrarles aquí todo lo que contiene el factory, symbol factory. Se llama symbol factory todos los símbolos tipo fábrica que existen. Para eso vamos a decirle que aquí, aquí está, ¿no? Dice DSC módulo. Tenemos controles. Tenemos tuberías. Tipos de tuberías. Vienen en colores, ¿no? Rojo, azul y verde. Por ejemplo, usted lo puede poner en rojo cuando estén apagadas las tuberías y en azul cuando esté circulando agua. Tienen agua fría, si quieren agua caliente, etc. Hay muchas, muchos, ¿no? A veces se refiere a tanques. Bueno. Vamos a esta otra de atrás. Le vamos a decir que abramos el DSC módulo y vamos a hablar de la imagen navigator. ¿Cierto? Que es donde nos va a mostrar todo lo que tenemos nosotros en él. Ahí está. ¿Cierto? Ahí está. Entonces ya tengo la imagen navigator. Entonces tiene una cantidad de categorías, ¿no? Tiene botones, push button 3D, que son todos los que usted ve acá. ¿Eh? Ah. Conveyors, que son cintas transportadoras, controladores, yo puedo poner un PLC ahí para simular que tenga un PLC montado, containers, un conveyor simple, ductos, sistemas eléctricos, contacto abierto, cerrado, ahí ven. para remate final, tuberías flexibles, mediores de flujo, aquí tengo mediores de flujo que les puedo dar vida, a todos les puedo dar vida. Minería, minería de datos, laboratorio, símbolo 1, símbolo 2, vamos a los motores, motores, yo tengo una cantidad de motores disponibles ahí, ¿no? Inclusive los puedo manejar de colores, lo que yo quiera, son colores, cuando yo tengo el motor escogido, yo puedo mirarle propiedades, y yo le puedo mirar tipo motor, el color, etcétera, ¿no? Bueno, eh, aquí tenemos otro, vamos a ver, motores NI, indicadores, más conveyor, cintas transportadoras, tanques, tanques, tipos de tanques, interfases, válvulas, procesos de calentamiento, procesos de enfriamiento, potencia, plantas, tuberías, tuberías, mira, ahí están las tuberías, bueno, álvulas, en fin, más tanques, eh, muchísimo, muchísimo, hay muchísimo de donde agarrarse acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en esto, yo puedo trabajar con uno de estos, ¿no? Puedo trabajar con uno de estos, ¿no? y por un procedimiento que vamos a ver en el laboratorio, después, miramos cómo lo podemos meter en uno solo, y activarlo de tal manera que cuando yo le dé click, es que dé la sensación de que se oprimió, y que cuando yo le dé click, dé la sensación de que soltó, yo puedo dejar un boto ya movible, ¿no? Lo mismo aquí, yo ya puedo tener una fábrica, ya puedo tener una fábrica, por ejemplo, un bowler, estos dos bowlers dejen cuenta de algo, tienen uno acá, y el otro es este, ¿no? aquí, ¿no? Si nosotros los, si nosotros los interponemos los dos, cuenta que esta, esta, esta aspa, está como por aquí, ¿no? y esta aspa está como por aquí, entonces cada que yo le dé alternar a las dos figuras, hacen que esto pareciera que estuviera andando, yo le puedo dar vida a eso, le podemos dar, acá donde hay un, eso lo vamos a hacer en una aplicación, que tengo para hacer aquí en el laboratorio, simbologizan, máquinas, por ejemplo, ¿no? Una máquina, una dobladora, por ejemplo, una, es que yo no sé si por aquí hay algo que se llama, una cosa son los blowers y otra cosa son los boilers, ahí está, por ejemplo este, este puede simularme a mí el encendido de una caldera, por ejemplo, yo puedo cambiar esas llamas para que estén apagadas o encendidas, porque yo tengo la opción de tener el encendido o apagado ese mismo, ese mismo oble, ¿no? Yo simplemente, por ejemplo, con este, este, y tengo un este, y este, no, es el mismo, entonces, si yo alterno a los dos, puedo asumir que está apagado y encendido, ese es un horno y, bueno, y todas estas cosas las puedo ir manejando, entonces, ese es el famoso Symbol Factory o Imagine Navigator que tiene, en este momento lo trae el, el programita de, de la View, ¿no? Estas, estas imágenes yo las puedo también cambiar, o cambiar no, adicionar nuevas, adicionar nuevas categorías, ¿no? entonces yo le puedo agregar una categoría nueva, crear una nueva categoría, hice acá, y hacer mis gráficas por allá en Pain, o en, o en, todos esos bolas que hay para hacer imágenes, sketch, y toda esa arena, y los podemos traer acá y guardarlas como imágenes propias nuestras, y la guardamos en una categoría nueva que se llame, no sé, nosotros, por ejemplo, aquí tengo una categoría que llamaba Armando Botón, pero no dice nunca nada, no dice ningún botón, pero ahí la tenía, Armando Botón, ¿no? y así sucesivamente yo puedo crear, yo puedo crear también para las bombas, pues mira, aquí hay bombas de todo tipo, pues todas esas cosas son importantísimas, manejarlas, ya no vamos a hacer figuritas de las que encontramos aquí, en Bolean, molets, aquí como tanquecitos de estos, ya no, ya no, estos tanques ya son tanques que pasan, ya no tienen nada que ver, ya para los sistemas de escala, nosotros trabajamos ya con otros tipos, entonces lo vamos a ver en el, en la otra, quería que lo mostrara para que lo vieran y ver la, la posibilidad guardarnos de todo lo que tenemos ahí disponible, ¿no? Bien, yo por aquí tenía instalado, pero creo que lo borré porque me estaba estorbando, el Symbol Factory, Symbol Factory es, es esas imágenes, pero disponible para que usted la use donde usted quiera, ahora tienen un pequeño caráctito ahí que se le instala y ellas inmediatamente quedan funcionando, bueno, quizá por ejemplo la quité ahí, bien, ahora sí pasemos a la parte dura, la otra era un brochure, la parte dura que es esta, que tiene que ver, perdón, que tiene que ver con los sistemas de superior control cuando, cuando quedan el, el diseño de interfaces de usuario en sistemas de escala, ahora sí, todo sistema que se utilice a niveles empresariales y de producción estará sujeto al manejo humano por lo que tan, por lo tanto, hacer de este sistema un componente eficaz, fácil de usar y amigable y indudablemente traerá beneficios directos. Un segundo, leímos acá. Vamos. Bien, entonces, importantísimo, que sea eficaz, fácil de usar, amigable con el usuario. Bien, aquí tenemos un ejemplo de unas pantallas, Nere, son muy grandes, un sistema escala, bastantes pantallas, se puede ver el proceso, se puede ver la pantalla de, de, de acciones, etcétera, ¿no? De que los sistemas no escapan a esta realidad, especialmente si se habla de la interfaz de usuario componente con la cual el usuario interactúa directamente con el proceso que está supervisando y controlando. bien, aptores a tener en cuenta, los usuarios del sistema frecuentemente juzgan el mismo por su interfaz. Normalmente la gente no mira qué tan robusta es el SCA, miren es cómo están las pantallas. Un diseño de interfaz pobre puede provocar que el usuario cometa errores catastróficos. El diseño de una interfaz de usuario pobre es una de las razones por las cuales muchos sistemas nunca fueron usados. Porque el interfaz de usuario que se diseña debe estar sujeta a las características intrínsecas del sistema para la cual se va a acoplar. Ahora, ¿qué es una interfaz? La interfaz es todo lo que permite utilizar algún dispositivo o artefacto, es decir, se presenta en un nivel entre el usuario y el proceso en cuestión. El diseño de interfaces de usuario toma en cuenta las necesidades, la experiencia y las capacidades de los usuarios que van a manejar el sistema. O sea, cuando usted es un diseñador de SCA y a usted se le ocurre hacer el SCA como cree y no consulta a los operadores está condenado a la casa de entrada. Yo he hecho varias aplicaciones en la industria y créanme que la parte más álgida para poder trabajar es cuando uno se reúne con los operarios. Cada uno quiere su SCA para como él lo quiere. Y ahí va uno en la lucha. Bien. Sistema SCA. Yo digo que los SCA son sistemas de supervisión y control los procesos reales mediante una abstracción del software los cuales pueden ser utilizados desde la planta u otros lugares por medio de internet. La interfaz del sistema SCA debe emular no solo de manera correcta sino también sencilla el funcionamiento del proceso. Esas cinco pautas de diseño nunca les olviden a ustedes. Usabilidad navegabilidad teoría del color manejo de la información y la consistencia. Es la usabilidad es la medida de la facilidad de uso de un producto o servicio típicamente una aplicación de software generalmente se define en términos de las necesidades de los usuarios de dicho producto o servicios necesidades que frecuentemente entran en conflicto directo con las intenciones de los diseñadores. Así pues la usabilidad se encarga de todo lo que influya en el éxito y la satisfacción del usuario. La ISO define la usabilidad como la efectividad eficiencia y satisfacción con la que usuarios específicos alcanzan metas específicas en entornos concretos. Entonces un usuario tiene algo para lograr lo logra en el método o en el entorno donde está disponible. Eso es alcanzar una buena usabilidad. la usabilidad es una propiedad que permite discernir y reconocer si una interfaz de país es de utilizar cómoda y amable para todos los usuarios. Lo llama usabilidad sin importar el nivel de experiencia que estos tengan con el sistema. Fíjense que un buen operador un operador que conozca el proceso y además tenga una HMI muy completa con alto grado de usabilidad en cuanto se le facilita muchísimo trabajarla sin tener mucho conocimiento de lo que el proceso realmente hace. Bien. Dentro de la misma usabilidad vamos a tener una submenuz utilidad por definición utilidad ya ya por definición utilidad es la capacidad que tiene una herramienta para ayudar a cumplir tareas específicas. Por ejemplo el uso de íconos amables todos conocemos el manejo de los íconos en Windows dejemos que esto es abrir un archivo que esto es guardar y que esto es imprimir no debe no debería escribirse debajo del cuadrito que esto es abrir porque esto ya lo dice abrir sobraría lo mismo aquí guardar o imprimir ¿no? Para todos es claro cuál es la función específica de cada uno aunque los mismos se encuentran en aplicaciones diferentes otro punto de la usabilidad facilidad de aprendizaje ojo con esto es una medida del tiempo requerido para trabajar con eficiencia en el uso de la herramienta en los sistemas escala la facilidad de aprendizaje está asociada con los siguientes elementos similitud con el proceso real todo lo que se parezca a la realidad o sea si es un tanque ovalado pues tratemos de montar un tanque ovalado que afuera está dibujado está pintado de naranjado por norma pues en amor de haber naranjado adentro que tiene el número uno pues pongámosle el número uno etcétera con el sistema real más fácil será para el usuario aprender a utilizar ah miren lo que les decía miremos en una planta o por lo menos parte de ella 3, 4, 5, 6, 7 son este lote de tanques que tenemos acá hacer pues tratemos de hacerlo igual en el escala 3, 4, 5, 6, 7 si estos colores marroncitos los podemos poner más parecido a este naranjado mucho mejor para el usuario es más fácil aprender cómo funciona el sistema debido a que se asemeja a lo que él ha estado trabajando en la realidad de afuera aún no sabe ah mire ese tallante al parte ya viéndolo en el escala otro punto de la usabilidad ya está el tercero apreciación aunque esta es una característica un poco subjetiva es importante reconocer que una interfaz bien realizada será más y rápidamente aceptada que una que no cuente con un diseño adecuado la usabilidad debería ser considerada en todo momento desde el mismo comienzo del proceso de desarrollo hasta las últimas acciones antes de hacer el sistema antes que iniciar el proceso es esencial tener una idea acerca de las características de los usuarios y de los aspectos del negocio en general es importantísimo saber cuando yo trazo un proyecto de un sistema scan yo debo entender yo debo montar yo debo propender por conocer a quien lo va a operar o quienes lo van a operar reunirme con ellos decirles muchachos que les gustaría aquí como les gustaría ver este punto les gustaría algo o sea ir compaginando con ellos no llegar a decirme les voy a hacer esto hermano miren como aprenden no así no es no así no es a mí me ha tocado sentarme muchísimos operadores del último trabajo que yo hice hace dos años me toco con los operadores de una trituradora de una mezcladora de concreto para que cada uno de ellos supiera como que querían en la pantalla que yo les estaba instalando ahí en el puesto de trabajo bien ahora viene la segunda parte de la usación ya no ya termina aquí apreciación usabilidad vamos a la a la segunda pauta navegabilidad dice que la navegabilidad en las interfaces para todos los sistemas se basa en la funcionalidad específica que se le entregue a cinco elementos básicos con estos elementos se pueden realizar interfaces tanto sencillas como complejas y todo depende del uso que se le dé a los mismos para obtener un resultado satisfactorio para la navegabilidad ventanas íconos menús gráficos y punteros de mouse y teclado las ventanas representan áreas de pantalla convenientemente delimitadas en las que se produce la interacción con el usuario las ventanas se pueden diferenciar en ventana de proceso ventana de información ventana de evaluación de variables y ventanas emergentes aquí tenemos una ventana del proceso la ventana principal dentro de las interfaces SCADA en esta se encontrará toda la mímica del proceso la cual estará compuesta no solo por gráficos del sistema real sino también se muestra la información más relevante y que debe estar siempre presente en los ojos del operador o del usuario por ejemplo acá tenemos un medidor de flujo y nos está marcando la lectura del medidor de flujo lo mismo por acá aquí tenemos también otro elemento que nos está marcando con número y con línea y aquí está el proceso en realidad y nos muestra que esto es tan rojo que esto es tan verde los colores son importantísimos también esto es una estación de bombeo 2 y ahí está ¿no? bien esa sería la ventana del proceso es la ventana general donde está todo el proceso donde está lo que yo voy a manipular ventana de información pues dice que en esta ventana se presenta información periódica y relevante además de anuncios que podrían ser interesantes al usuario esta ventana la que principalmente está compuesta de mensajes de texto se muestra mensajes de inicio y de fin de ciclo advertencia alarma etcétera ¿eh? bueno aquí se recordó la codificación los códigos códigos de colores por ejemplo aquí dice código I0024 se te ha detenido la bomba 1 y código 0036 la centrífora comenzó a girar estos son eventos del sistema del OPC ¿no? son eventos aquí ya tenemos dice presión en la bomba 2 se encuentra por encima de los valores eso ya es como una advertencia ya viene siendo una alarma y la comporta 1 no se cerró correctamente otra alarma entonces tenemos aquí advertencias y alarmas entonces por eso son situaciones perceptibles en el OPC ¿no? para el para el servidor OPC de eventos y alarmas ventana de evaluación de variables esas ventanas tienen la función principal de mostrar la evolución de algunas variables las que se consideran más importantes dentro del proceso esa es la que nos muestra las gráficas por ejemplo ¿no? esa es la ventana de evaluación aquí hay otra ventana de evaluación podríamos encontrar varios tipos de estas ventanas en algunas podemos encontrar solo datos en otras algunas alguna mímica del sentido de la variable velocidad temperatura etcétera o incluso gráfica de la evolución de la misma por ejemplo aquí hay un termómetro mostrándonos que está en los límites quitamos el nivel de humedad pero está mediendo humedad y temperatura bien y por aquí una ventana de explodatos nos da los voltios los amperios los kilovatios etcétera puede ser de un motor bien ventanas emergentes estas ventanas son visibles en el caso de que el usuario o operador ejecuta alguna opción simple clic del mouse sobre sobre clic del mouse o uso de teclas abreviadas dentro de la interfaz dentro de una interfaz cada podemos y debemos encontrar ese tipo de ventanas siempre que deseemos conocer información subyacente y no presentada en la vista principal pero mire por ejemplo acá yo por ejemplo acá le puedo decir tengo en servicio la bomba 2 ¿no? porque se ve verde las otras están apagadas entonces suponga que se desea saber más sobre el ordenamiento interno de la bomba número 2 al hacer clic sobre la bomba podrá resultar una ventana como la siguiente pues pum me puedo abrir esa ventana donde me diga velocidad de la bomba presión en la en la salida de la bomba acumulación tanque acumulador cuánto tiene etcétera tan 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 y desde ahí mismo yo puedo apagar o encender la bomba y luego le digo cerrar y esa ventana se cierra como es emergente ya yo no la veo más pero cada que yo le dé clic acá yo puedo mirar pues yo tengo dudas de el funcionamiento de esta bomba pasando pues yo puedo abrir acá una caída de presión me puede dar una información sobre una fuga sobre una rotura de un tubo etcétera y entonces es bueno que yo tenga la ventana sema vamos a navegabilidad al ejercer la navegación de la anterior forma nos aseguramos que todos los elementos y la información está disponible cuando el usuario lo necesite entregándole la libertad al mismo de controlar y supervisar lo realmente importante en el momento justo evitando de esta manera la sobrepoblación de información en todo momento esas pantallas que están cargadas de pantabaina le metemos no, es bueno con un clic a otra pantalla donde esté la información que necesitamos o la ventana emergente o etcétera estamos en navegabilidad hablamos íconos son abstracciones gráficas muy sencillas de acciones y conceptos que son representados al usuario para una más fácil identificación y rápida interacción dentro de las interfaces SCADA el uso de estos elementos nos permite entregar posibilidades de acciones al usuario sin ocupar demasiado espacio en la pantalla el icono es pequeñito y como tener ahí podríamos caracterizar estos elementos en dos grupos específicos íconos estándar y íconos afines al sistema los íconos estándar todos los conocemos son los que podemos encontrar en todas las aplicaciones de Windows bueno esos íconos son guardar imprimir cortar copiar y pegar normalmente no es recomendable que se coloquen debajo del nombre porque la gente lo sabe pero si nosotros necesitamos que el muchacho que está trabajando no conoce mucho de informática pues entonces los dejamos ahí íconos afines al sistema estos son los íconos que poseen un significado dentro del sistema que estamos diseñando estos íconos así como todos los demás deberán ser fácilmente identificables correctamente distribuidos y deben mostrar por sí mismos las acciones específicas que ejecutan ejemplo íconos afines al sistema este octavo con el signo de admiración por dentro los íconos de muestra y de admiración de alarmas deben ser identificables a través de toda la interfaz no está diciendo que pasó algo una advertencia íconos que nos permiten navegar a través de otros elementos del sistema como gráfica entonces un ícono eso yo lo doy clic y me manda a una gráfica íconos que me permiten devolver o navegar entre las pantallas me devuelvo hacia la pantalla anterior voy hacia la pantalla siguiente etc ahora en la navegabilidad los menús son listas de comandos convenientemente identificados para que el usuario pueda seleccionar fácilmente uno de ellos podemos diferenciar los diferentes tipos de menús que se pueden encontrar en las interfaces de los sistemas SCAR dependiendo de su forma de presentación y de sus características los menús aquí miremos por ejemplo menús discretos para sus opciones están visibles en cualquier momento para el usuario esos tipos de menús son utilizados cuando se necesita que el usuario encuentre disponible en todo momento el dicho menú mire que aquí a la parte izquierda hay una serie de botones que nos dan una serie control presión etcétera entonces que el usuario diga ahí lo tengo siempre y nunca lo voy a quitar de la pantalla y aquí abajo está todo el proceso yo con eso puedo trasladarme a cualquier cosa que necesite de una manera rápida menús jerárquicos entonces las opciones de menús jerárquicos son organizadas de forma perdón las opciones de este menú son organizadas de forma jerárquica agrupando algunas opciones de sus menús por ejemplo aquí están aquí están estoy abriendo acción dentro de acciones de informes dentro de informes están informes de alarmas y dentro de alarmas están urgentes fíjense que es un un menú desplegable que puedo trabajar esto ha mostrado reemplazando el menú precededor hasta que se activa alguna opción de este último bien menús en paneles las distintas opciones son presentadas en paneles que se muestran al activar una opción de otro menú o un control o elemento de la interfaz en este tipo de menús es especialmente utilizado en los sistemas escadas para hacer acciones sobre elementos específicos dentro del proceso aquí tenemos ese tal menú menús en paneles aquí está una bomba tal como podemos observar el menú se origina cuando hacemos clic sobre la bomba esto es especialmente útil debido a que el usuario no tendrá problemas para saber qué tipo de acciones se pueden ejercer sobre un elemento específico de la interfaz ahora dice que es el menú de la bomba 1 dice apagar encender no porque ya está encendida apagar valores actuales de la bomba y un histórico de la bomba entonces todo eso si está guardado en la base de datos y está bien diseñado pues por acá yo puedo tener toda esa información ahora los punteros mouse y teclado permiten al usuario la fácil selección y activación de uno de los conceptos representados en la interfaz gráfica indicando la necesidad de una acción o de el especial interés hablar poco sobre un elemento de datos representados en la misma uso del mouse el mouse puede indicar visualmente qué tipo de acción puede realizar al cambiar la imagen de su puntero es decir puede indicar directamente cómo se puede interactuar con los elementos de la interfaz por ejemplo esto es un estado normal del mouse esto dice que cuando yo tengo esta T esta doble T así acá en forma de I es que puedo utilizar texto puedo escribir este con la flecha y la interrogante para pedir ayuda sobre un elemento al que yo me pare seguir un vínculo se puede mover el elemento lo puedo mover la flechita o la manita selección con precisión nos marca el punto de clave y no se puede ralzar ninguna acción el teclado entonces dice que el uso del teclado en la interfaz de escala es necesario de una manera prolongada solo en algunas ocasiones específicas es recomendable tener se puede obtener una buena navegación dentro de la interfaz y si es posible acceder a los menús y operaciones generales a través de los comandos del teclado bien una manera de lograr esto de forma rápida es indicando dentro de los mismos menús como es posible acceder a los aquí tenemos por ejemplo control C control B control X control E es una manera rápida de mirarlo sin necesidad tener yo que ir allá y hacerlo o si yo quiero entrar a la edición ya sabemos que es marcando el control E para entrar el control A control B el control I observe que los menús principales poseen una letra subrayada esto indica que se puede abrir el menú por medio de una abreviación del teclado en la edición del órico bien gráficos permiten ser utilizados de múltiples formas en las ventanas mezclados o en conjunción con cualquier otro elemento para la mejora de la presentación o la representación y ayuda a la comprensión de las ideas representadas en la información tratada un gráfico se pueden utilizar imágenes bien diseñadas para los gráficos del proceso los gráficos deben ser claros dentro de la interfaz es decir no debe haber ambigüedad con respecto a cuál es la función dentro de la misma esto es una válvula real y esto es una válvula en la interfaz entonces esto me puede a mí dar una imagen de una idea de lo que yo quiero ahí los gráficos deben guiar al usuario pero no deben atraer la atención del mismo hacia elementos que no son del todo relevantes el uso de los gráficos alrededor de la interfaz debe ser consistente a través de la misma es decir el diseño general debe ser el mismo para todos los elementos dentro del sistema muy importante no colocar grafiquitos bonitos con colores bonitos que se muevan bonito porque eso puede distraer al operario debe ser consistente lo que yo necesito que yo quiero que se vea sí que se cerró y se abrió bien pero listo no que quede para ir parpadeando cambiando de colores es bien sabido el uso de color bien el uso de color es toda una teoría que vamos a ver acá ¿no? entonces vamos a mirar el uso de color es bien sabido que el correcto uso del color dentro de las interfaces de usuario en cualquier sistema lo hacen más amable fácil de entender y consistente dentro de su propio diseño dentro de las interfaces para los sistemas SCADA esta definición toma un valor mucho mayor debido a que el color sirve para darle un significado mucho más importante de los procesos que se interpretan dentro de la operación y entonces aquí ya entramos al uso del color entramos a ver la teoría del color entonces ya hoy voy a dejar ahí porque esto quiero que esto lo analicemos con calma para que miremos un poco el color y nos acordemos un poco de todo eso que vimos en nuestra física y al final continuamos ya continuamos con nuestro sistema SCADA para poner la información entonces la teoría del color la vamos a ver para que la analicemos el día miércoles y después vamos metiéndonos con el sistema SCADA para lo poco que nos queda trabajemos esas aplicaciones y ustedes las puedan ver cómo es que funcionan cómo es que se configuran para que las podamos tener ahí como elemento soporte ya del curso final la parte final del curso listo entonces la teoría del color la vamos a dejar para el miércoles y por ahora la dejamos así ¡Gracias!